Hola, bienvenido a CapitalEmprendedor.com Seguimos aquí en Salt Lake City, Utah De hecho, en el video anterior vimos la vista desde mi edificio, desde mi departamento, aquí mi hotel Como pueden ver es un hotel muy tradicional, se llama Yellow America, está a la mitad de la ciudad Y hoy quiero hablar de progreso contra perfección En el video anterior hablábamos de la velocidad de aprender algo Y luego la velocidad de implementarlo Y aquí es donde viene la clave atrás de ese video Hay mucha gente que no quiere implementar algo aprendido Hasta no estar 100% seguro que lo va a hacer bien O que no va a tener un cambio de 50% Digo, espérame un ratito Si te pones a planear y a pensar, hasta que esté perfecto no vas a implementar nunca Nunca estás listo Lo hemos platicado mucho con amigos Que muchas veces me dicen, es que yo no estaba listo para tener hijos Nunca estás listo para tener hijos Realmente, bueno tienes que decir, ya, estoy de lo mejor ahorita con mi pareja y todo Y tienes hijos Es pesadísimo tener hijos, pero es padrísimo, es una de las cosas más buenas del mundo Pero nunca estás realmente listo para ser padre o ser madre Entonces igual para implementar algún cambio, algo nuevo Para que estés 100% listo Va a ser semi-imposible o casi imposible Por lo tanto nunca vas a implementar Entonces lo importante es progreso, no perfección Velocidad de implementación Tienes que empezar a hacer algo Y cuando empiezas, empiezas a ver errores y problemas Y es mucho más fácil de regresar a arreglarlos Recuerda que lo que dicen que es análisis, parálisis Por tanto hacer análisis te puedes paralizar y no hacer ejecución Aprende algo y vete inmediatamente a implementarlo Así no lo implementes bien Te vas a dar cuenta de los errores Porque ya lo estás haciendo Vas a ver las mejoras ahí mismo Y ahí mismo vas implementando mejoras Y mejoras, y mejoras, y mejoras ¿Tú crees que el Windows que usamos hoy O las computadoras Mac que usamos hoy Así estaban las primeras? La primera computadora era espantosa Era lenta, monitor verde con negro No tenía sentido Era muy complicado Pero tenías que empezar con la computadora así Para ir arreglando constantemente Entonces todo, la perfección del mundo Empieza con algo malo Y luego vas progresando constantemente Y eso vamos a los porcentajes de crecimiento Imagínate que me dice Oye, esta idea es tan buena Que me puede ayudar a crecer mi negocio 50% Entonces no la voy a implementar Hasta que no esté listo para el 50% de crecimiento Nunca va a estar listo para crecer el 50% Tienes que agarrar la idea y decir Ok, ¿qué puedo hacer ahorita con esta idea? Que me voy a hacer 1% mejor Y te vas a implementar Y si cada semana vas mejorando el 1% ¿Cuánto crees que tendrías de mejora a final de año? La gente dice Oye, pues 1% semanal de mejora Pues tengo 52 semanas Por lo tanto 52% No es cierto Primer semana es 1% Segunda semana es 1% sobre 1.01% Por lo tanto Ya es un poquito más de 1 Y es un poquito más de 1 Entonces es como interés compuesto Es de uno tener 10 pesos Oye, te voy a dar 10% de rendimiento De los 10 pesos Perfecto, tengo 11 pesos Y luego te voy a dar 10% de rendimiento de 11 pesos Son 12.1 Y así vas cada vez más Es lo que es el interés compuesto Igual en el progreso Si cada semana progresamos 1% No nada más tienes 52% de mejora a final de año Tienes como 150% de progreso ¿Por qué? 1% sobre 1% sobre 1% sobre 1% sobre 1% Y vas subiendo constantemente Entonces recuerda Para tener velocidad de implementación No te pongas a estudiar y analizar Hasta que esté perfecto Aprende Volteate Y implementa Así esté feo y malo No te preocupes Implementa Y ya que está ahí Tienes que mejorarlo Y te obligas a mejorarlo Y a mejorarlo Y a mejorarlo Y a mejorarlo Y al final del año Dos años va a ser mucho mejor Entonces Análisis Parálisis No dejes que el analizar Y el querer ser perfecto Te pare El progreso Es más importante Que la perfección Gracias Gracias